92 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quorum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 24 de octubre de 2024 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 22 de octubre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Aprobado el acta, señor presidente. Aprobado el acta de la sesión del 22 de octubre de 2024. Continúe la secretaría. Se recibió una comunicación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con la que remite su programa anual de trabajo y su calendario anual de reuniones correspondientes al primer año de ejercicios de la 66ta legislatura. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que remite exhorto al Senado de la República para dar celeridad al análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Se recibió también de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción décimo segunda del apartado. A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. Turnes y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos. Continúe la secretaría. A. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita del señor Jama Salama Alí Salem, presidente del Consejo Nacional de la República Árabe, Saharau y Democrática, quien con la anuencia a la mesa directiva compartirá un mensaje con todas y todos ustedes. Nuestro distinguido visitante se encuentra en el salón contiguo, por lo que solicito a las senadoras y senadores. Nora Rubalcaba Gámez, Francisco Javier Ramírez Acuña, Néstor Camarillo Medina, Jekol Polensky Gurwitz, Tabita Ortiz Hernández, Francisco Ricardo Shifil Padilla, Verónica del Carmen Díaz Robles, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, Luis Fernando Salazar Fernández, María Martina Cantún Can y José Sabino Herrera Dagdug, acompañarlo y lo inviten a pasar a este salón de sesiones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 señor Jama Salama Salama Alis Salem, Presidente del Consejo Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, es un odor darle la más cordial bienvenida al Senado de la República, la Casa del Federalismo en México. También agradezco la presencia del señor Moukhtar Levoixi Mboiric, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe, Saharaui y Democrática en México. Bienvenidos a ambos, bienvenidos. Desde 1979 que México reconoció la independencia y soberanía de su nación, hemos estrechado nuestros lazos con diversas actividades culturales y asociaciones de amistad. Además, nuestro país se ha caracterizado por sostener principios fundamentales de política exterior como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, lo que son políticas del Estado mexicano, lo que dejamos patente con estos actos diplomáticos. De hecho, el señor Jamás Salami nos comentaba hace un momento, esto lo resaltaba, de que más allá de las diferencias que esta soberanía pueda tener y la pluralidad que representa, el Estado mexicano siempre ha sido promotor y garante de los principios de autodeterminación, respeto a la soberanía y la independencia de los pueblos, que es lo que adicionalmente nos hermana de manera muy sólida con la República Árabe, Saharaui y Democrática, que además fue colonia española, como fue también el pasado nuestro antes de ser nación independiente. Dicho lo anterior, tiene usted el uso de la palabra, señor Jamás Salami Ali Salem. Muy buenos días, apreciado senador José Fernández. Noronha, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de los Estados Unidos mexicanos, apreciados senadores y amigos presentes. Permítame, señor presidente, en nombre del Consejo Nacional Saharaui, transmitir el más sincero, aprecio y orgullo del pueblo saharaui por la histórica amistad que une nuestros dos pueblos y países. los Estados Unidos mexicanos y la República Saharaui y que hoy nos facilitamos todos por el 45 aniversario de su establecimiento. Señor presidente, señores senadores, como bien conocen la historia de nuestro pueblo, es la de la lucha y resistencia contra la injusticia y la ocupación ilegal. una lucha en la que pueblos y países amigos como mexicanos, como mexicanos, como mexicanos, como mexicanos, y a su gobierno, a sus instituciones y a su noble pueblo. Hoy conmemoramos un momento importante y muy especial en nuestra historia, los 45 años de relaciones diplomáticas entre nuestras naciones. El hecho de que el Senado mexicano haya decidido festejarlo con nosotros es un noble gesto y un paso más en la consolidación de nuestras excelentes relaciones, ante lo cual expresamos nuestro más sincero agradecimiento en esta honorable cámara. En la República Saharaui recondamos con mucho efecto cuando el Senado mexicano honró de manera especial a nuestro presidente el presidente Brahim Ghali, en ocasión de su participación en la toma de presión, toma de posesión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, señores senadores, el pueblo saharaui todavía está esperando que las Naciones Unidas cumplan sus promesas y a generar las condiciones necesarias para que nuestro pueblo pueda ejercer liberamente su inalienable derecho a la libre determinación e independencia. Para la República Saharaui, mi GECO ha sido siempre un valorante del respeto de los principios de derecho internacional y un firme defensor de los mismos. En estos momentos difíciles que atraviesa el mundo y cuando los principios fundacionales del derecho internacional y la paz están siendo ignorados, es cuando más falta hace la voz de mi GECO y de sus senadores, de su política, de Estado y de principios y de su celosa y firme defensa a la autodeterminación de los pueblos. Reciban, señores miembros del Senado mexicano, señor presidente, el saludo y las felicitaciones por los 45 años de nuestras excelentes relaciones diplomáticas. Que viva la amistad y la solidaridad entre nuestros parlamentos y pueblos. Que viva México, que viva la República Arabia Saharaui Democrática. Gracias. Señor Jama Salama Ali Salem, justo en el marco de los 45 años de relaciones diplomáticas entre nuestras patrias y nuestros pueblos, que hoy, justo el día de hoy, se cumplen los 45 años, agradezco su amable mensaje a esta Asamblea y le pido que nos acompañe en este presidium para tomarnos la fotografía oficial. Larga vida a la República Árabe Saharaui Democrática. Larga vida al pueblo saharaui. Larga vida a la amistad entre el pueblo de México y el pueblo de la República Árabe Saharaui Democrática. Larga vida a la amistad entre el pueblo de México y el pueblo de México. Larga vida a la amistad entre el pueblo de México y el pueblo de México. Larga vida a la amistad entre el pueblo de México y el pueblo de México. Larga vida a la amistad entre el pueblo de México y el pueblo de México. Gracias. 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 La planificación The Endesa de los consumidores mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mezicanos y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Sí, señor presidente, se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Baja California, por el que se aprueba. Campeche, por el que se aprueba. Chiapas, por el que se aprueba. Colima, por el que se aprueba. Durango, por el que se aprueba. Guerrero, por el que se aprueba. Hidalgo, por el que se aprueba. México, por el que se aprueba. Michoacán de Ocampo, por el que se aprueba. Nayarit, por el que se aprueba. Oaxaca, por el que se aprueba. Quintana Roo, por el que se aprueba. San Luis Potosí, por el que se aprueba. Sinaloa, por el que se aprueba. Sonora, por el que se aprueba. Tabasco, por el que se aprueba. Tamaulipas, por el que se aprueba. Tlaxcala, por el que se aprueba. Veracruz, de Ignacio de la Llave, por lo que se aprueba. Yucatán, por el que se aprueba. Zacatecas, por el que se aprueba. Y de la Ciudad de México, por el que se aprueba. Pido a la Secretaría que informe sobre el voto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, que acaba de llegar en este momento. Puebla, por el que aprueba. Puebla, por el que aprueba. De la lectura de los documentos se confirma que son 23 votos recibidos que aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, señor presidente. Favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 100, vuelvo a pedir que por favor se pongan de pie para dar la solemnidad a la declaración, a la declaratoria de cumplimiento. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Puebla y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. Pueden tomar asiento. Esta presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, las cuales se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto a la titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Informo también que recibimos oficios de 20 legislaturas de las entidades federativas con los que remiten la correspondiente resolución en torno al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. A fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 225 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente de los votos recibidos. Sí, señor presidente. Se tienen a la vista y se da fe de los votos recibidos de las siguientes legislaturas locales. Campeche, por el que se aprueba, Chiapas, por el que se aprueba, Colima, por el que se aprueba, Guerrero, por el que se aprueba, Hidalgo, por el que se aprueba, México, por lo que se aprueba, Michoacán, de Ocampo, por lo que se aprueba, Oaxaca, por lo que se aprueba, Puebla, por lo que se aprueba, Quintana Roo, por el que se aprueba, San Luis Potosí, por el que se aprueba, Sinaloa, por el que se aprueba, Sonora, por el que se aprueba, Tabasco, por el que se aprueba, Tamaulipas, por el que se aprueba, Tlaxcala, por el que se aprueba, Veracruz, de Ignacio de la Llave, por el que se aprueba, Yucatán, por el que se aprueba, Zacatecas, por el que se aprueba, Ciudad de México, por el que se aprueba. De la lectura de los documentos se confirma que los 20 votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. En consecuencia, se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que existe, que exige el artículo 135 constitucional. Es todo, señor presidente. A favor de ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de la reforma constitucional. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 20 votos aprobatorios de las legislaturas de los Estados, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaración correspondiente. Pueden tomar asiento, compañeras, compañeros. Esta presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los Estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. También les comunico que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto a la titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Con qué objeto, senadora Lorena? Sí, gracias, presidente. Solicitarle un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del gran Fernando Valenzuela, un sonorense destacado, un pitcher que le dio tantas glorias al béisbol. Decirle que el Toro de Chihuahuaquila nos ha dado mucho orgullo y, por supuesto, le ha dado muchas glorias al béisbol y a nuestro país. Fernando Valenzuela, desde el Montículo, también hizo patria. Fernando Valenzuela representa el esfuerzo y la disciplina del México profundo. La trayectoria del sonorense trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en el béisbol. Por eso, que viva Fernando Valenzuela, que viva Sonora, que viva México. Gracias. Sí, ¿con qué objeto, senador? Muy bien. ¿Con qué objeto, senadora Camino Farhat? En el mismo sentido, presidente, Fernando Valenzuela debutó en los Leones de Yucatán y lo sentimos tan yucateco como sonorense. Me uno a la petición de la senadora Alinea y de mi compañero senador. Muy bien. Concedido el minuto de silencio, primero el minuto de aplausos, después para quien sin duda fue un gigante del deporte mexicano que trajo enorme prestigio al béisbol nacional, que participó en las grandes ligas y que llevó a los Dodgers al campeonato durante su desarrollo profesional. Lamentable fallecimiento, larga vida, Fernando Valenzuela Anguamén. ¿Con qué objeto, senadora Garina Díaz? En el mismo sentido, senador presidente, porque reconociendo los paisanos que también seguían al Toro Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles, un orgullo no sólo mexicano, pero internacional hacer esa alusión. Muchísimas gracias. Se concede el minuto de silencio. Gracias. 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 Procederemos ahora al minuto de aplausos. Gracias. Descanse en paz, Fernando Valenzuela Anguamén, famosísimo Toro Valenzuela, como se le conocía. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. En otro apartado del orden del día, dé cuenta la secretaría con los dictámenes inscritos para primera lectura. Tenemos para la primera lectura los siguientes dictámenes. Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial. Y uno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Son todos los dictámenes, señor presidente. Informo a la Asamblea que los dictámenes, así como los demás documentos relacionados con esto, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura. Nuestros siguientes asuntos a desahogar son dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones. En virtud de estar publicados en la Gaceta este día, solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a los puntos resolutivos de cada uno. Se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión de Estudios Legislativos. La senadora Marta Lucía Michel Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como integrante de la comisión y la senadora María Martina Cantún Can, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante en la comisión. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. La senadora Tabita Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se da de alta como secretaria en la Comisión de Educación y en la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC. La senadora Tabita Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se da de alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Seguridad Pública. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Es todo, señor presidente. Está en la discusión. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte a la secretaria de la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, aprobados los acuerdos presentados, señor presidente. Comuníquese. Pasamos al desahogo de otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Con este se integra la Comisión Medalla Belisario Domínguez. En virtud de estar publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura sólo a su parte resolutiva. Se notifica la conformación de la siguiente comisión ordinaria, Medalla Belisario Domínguez. En la Junta Directiva, la senadora Virginia Magaña Fonseca, en la presidencia del Partido Verde. La senadora Zacil Dora Luz de León Villar, en la Secretaría por Morena. El senador José Manuel Cruz Castellanos, en la Secretaría por Morena. Integrantes, la senadora Susana Jarp Iturribarría, de Morena. La senadora Edith López Hernández, de Morena. Un senador por definir del PAN. La senadora Cristina Ruiz Sandoval, del PRI. Y el senador Manuel Velasco Cuello. Se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios que corresponden. Es todo, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en Votación Económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en Votación Económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se integra la Comisión Medalla Belisario Domínguez, comuníquese. Solicito a la comisión que se instale de inmediato para poder iniciar con sus trabajos. Honorable Asamblea, les informo que este día se recibió un oficio suscrito por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta a esta Cámara en relación con la resolución de amparo 823 diagonal 2024, en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto, porque se declararon reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial. Solicito a la secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore al orden del día de hoy para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza se incorpore el asunto referido por la presidencia, quienes estén porque se autorice favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice favor de levantar la mano, quienes se abstengan favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, solicito a la secretaría de lectura la comunicación referida. Consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores presentes. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Personalidad que acredito con la copia certificada del correspondiente nombramiento presidencial, señalando como domicilio para recibir notificaciones las oficinas ubicadas en Palacio Nacional, Patio Central, Cuarto Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémac, Código Postal 0602, Ciudad de México, me dirijo a la soberanía en los términos siguientes. Primero, el Congreso de la Unión emitió el decreto por el que declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación. Segundo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89 de fracción primera constitucional, el Ejecutivo Federal emitió el correspondiente decreto promulgatorio y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, la reforma en materia del Poder Judicial pasó a formar parte inseparable del texto constitucional vigente. Tercero, no obstante lo anterior, la titular del juzgado décimo noveno del distrito en el estado de Veracruz con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos emitió un acuerdo cuya copia se anexa al presente oficio en el que se requiere a la presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarta, tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita. Quinto, dada la gravedad de este proceder y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se plantea a esa soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y táctica. Más aún, se incurriría en un flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación previsto en el artículo séptimo bis de la ley que regula a ese órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Les reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias a la secretaría. Como es de su conocimiento, la presidencia de la mesa directiva, dentro de sus atribuciones está el de la representación legal y, por lo tanto, es facultad de esta presidencia dar respuesta. Sin embargo, dada la importancia de la consulta, dada la importancia del debate que se ha venido dando, esa presidencia ha decidido poner a consideración del pleno de esta soberanía la respuesta que se dará a la consejería jurídica, dado que además los antecedentes que existen de que se presentó desde el 5 de febrero de este año por el entonces compañero presidente López Obrador esta reforma que se discutió inicialmente en parlamentos abiertos y que una vez que en campaña se ofreció como uno de los objetivos fundamentales la realización de esta democratización del Poder Judicial a través de la reforma y el pueblo lo respaldó de manera contundente con el voto de casi el 60 por ciento, 59.7 por ciento para la hoy compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y nos otorgó la representación en las cámaras tanto locales como federales para poder realizar las reformas constitucionales respectivas y que ayer mismo esta soberanía en comisiones discutió llevar al rango constitucional lo que establece la ley de amparo en su artículo 61, fracción primera, de que no proceden los amparos en caso de reformas constitucionales y que la propia ley en su artículo 51 establece que ninguna persona juzgadora que tenga interés directo en un asunto debe participar en él, debe recusarse y que la titular de este juzgado ha sido una activista absoluta, la jueza Juárez, una activista absoluta en contra de la reforma que inclusive estuvo en Veracruz, en el puerto, en el evento en que fue agredido el entonces compañero presidente López Obrador. Por todos estos antecedentes considero importante que este pleno vote de manera nominal el acuerdo que voy a poner a su consideración en un momento y que omito la parte formal de las atribuciones que tengo, el articulado, el domicilio, la parte formal y me voy a la parte sustantiva. Tomando en cuenta que la publicación en el diario oficial de la federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del juzgado, décimo noveno del distrito de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos. Actuando en los autos del juicio de amparo 823 diagonal 2024, máxime que en el artículo séptimo bis de la ley del diario oficial de la federación y gacetas gubernamentales, claramente y sin lugar a dudas establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del diario oficial de la federación. Lo que le comunico para todos los efectos legales que sean procedentes y firmaría un servidor en respuesta a la licenciada Ernestina Agudor Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Está a discusión el punto de acuerdo. Sí, senador Clemente Castañeda Juefis. Gracias, presidente. Si me permite una moción de procedimiento. Adelante. En primer término, agradecerle que ponga en consideración del pleno una respuesta que efectivamente le corresponde emitir al titular de la mesa directiva, en este caso usted. Sin embargo, por la relevancia del tema, yo le solicitaría que nos diera el tiempo suficiente para poder tener un voto informado y razonado, para leer con puntualidad la comunicación de la consejería jurídica, para enterarnos de su respuesta y con base en ello poder discutirlo como se merece. Esa sería mi solicitud. Me parece procedente la solicitud, declaro un receso de 10 minutos, el documento ya se encuentra en sus escaños. A las 12.32 reanudamos la sesión. 12.42. 12.42, perdón, son 10 minutos. A las 12.42 en punto reanudamos la sesión para la discusión de este tema. 13.42, perdón, son 10 minutos. 14.42 seπαizaran a el nocturno. 16.42, perdón. 18.41, perdón, son 10 minutos. 19.42, perdón, son 16 segundos, 4isiert 7 minutos. 19.41, perdón, son 16 segundos, 6 minutos en el últimoatelyte, 19.41, 3.44 yo en definitiva el tema. 20.42 y no, no, se aclarar la varsa con la misma forma de este tema. 21.42, perdón en minutos 5 minutos. 22.43.